Colcito, Clarisa, tome con confianza porque Maylín no va a decir nada de lío hoy es sábado, fin de semana Y eso, en lo nuevo nuevo Una gran primicia Eso Nadie nos pertenece Por eso hay que disfrutar cuando se puede Y aprender a dejar ir cuando se debe Esa bonita pelotilla y con mucho cariño para ti, Perú Gracias Gracias, mi querido Perú Esta canción se llama Corazón equivocado Lo nuevo Primicia Primicia, señores Aunque se oculta el sol para siempre Aunque la luna deje de salir Pero Clarisa naciza siempre brillará tu corazón Escucha ¡Eso! ¡Clari Producciones! ¡Gire tu cuerpo! ¡Gira! ¡Gire tu cuerpo! ¡Gira! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! Y si Primicia Corazón, corazón ¿Por qué te enamoraste? ¡Ey corazón! Corazón, corazón ¿Por qué te ilusionaste? ¡Corazón, corazón! De un amor condueño, de un amor prohibido, de un amor voluble, porque te ilusionaste. De un amor condueño, de un amor prohibido, de un amor voluble, porque te ilusionaste. Ay corazón, corazón, como duele no poder decir que te amo, el amor que siento por ti, está prohibido, sentimiento por tu corazón, está prohibido, amor prohibido había sido, amor de otra había sido. Y ahora todos, gira tu cuerpo, gira, gira, mueve la cintura, mueve, mueve la cadena, mueve. Uh ha ha para bailar, uh ha ha para gozar. Uh ha ha para bailar, uh ha ha para gozar. Y ahora... Corazón, corazón, ya no sufres tanto. Ay corazón. Corazón, corazón, calma ya no es verdad. Sí. Estás equivocando, ves por otro camino, puso un amor sincero, olvídalo para siempre. Estás equivocando, ves por otro camino, puso un amor sincero, olvídalo para siempre. Olvídalo, olvídalo corazón, porque ese amor es prohibido, amor de cachín abillecido, amor de segunda mano, y hasta abusamos, adiós. Y ahora dice, eso, gire tu cuerpo, gira, gire tu cuerpo, gira, mueve la cintura, mueve, mueve la cadera, mueve. Y ahora, corazón, 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 ¿por qué te ilusionaste? Juan Roberto Carlos. Por eso, corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? De un amor con dueño, de un amor querido, de un amor con luz, ¿por qué te enamoraste? De un amor con dueño, de un amor querido, de un amor querido, de un amor con luz, ¿por qué te enamoraste? Luis y Borlini, sí, sí. Corazocito ya no llores, corazocito ya no sufras, algún día encontrarás, el amorcito que soñaste. Corazocito ya no llores, corazocito ya no sufras, algún día encontrarás, el amorcito que soñaste. ¡Eso! ¡Eso! Y amigo Baiter, la gente de Caruaz, con la cera de Petrujido, gracias. ¡Eso! ¡Wilbert Candelario! Juan Carlos, que baile Wilbert Candelario, ahí nomás. ¡Claro, claro! En el requinto y el toque profesional de Wilbert Candelario. Que baile Wilbert Candelario, baile ahí nomás. Yo te acompaño de acá. Ahí nomás porque debemos mantener la distancia. ¡Pensado! ¡Wilbert Candelario! ¡Un momentito me caí, son! ¡Hola! La gente ahorita del ritmo de la cura. ¿Cómo sabrás? ¡Wilbert! ¡Ahora, ahora! ¡Tú sí que le das! 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 ¡Te das poder! Para las familias Celestino, ya universidades, Joel Celestino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Luy de Internacional! ¡Nos vamos a Guamachuco! ¡Javier Salinas! ¡Benjamín Salinas! ¡Daisy Salinas! ¡Muerás! ¡Rosita Mayungaína! ¡Pra Clarice Producciones! ¡En las jornal-detición! ¡Liz Rencciones! ¡Ein canto a bamo Chukito! ¡Pra Superior TV! ¡устuyo motivo! ¡ML Producciones! ¡Venra con Gonzalo! ¡Los iban 2! ¡Para Pablo Diego... ¡Tampara! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Cosa, cosa, que atrisa la risa! ¡Cresia Ramírez! ¡Que el viejo amado está oxidado! ¿No ves que está oxidado? ¡Eso! ¡Mi amigo Don Ricardo Adenaro! ¡Sí, sí! ¡A la ciudad heroica de Tagla! ¿Dónde está la gente de Tagla? ¿Dónde está la gente de Arequipa? ¡Eso! ¡Nuestros amigos de Juliaca! ¡Sapatito! 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 ¡Ya vuelve! ¡Mómate! ¡Mómate! ¡Mómate con ganas! ¡Vamos a irse con ganas! ¡Que huele como mi casita! ¡Como chuguelas! ¡Sigue! ¡Sas chiquita! ¡Sas, sa! ¡Sas chiquita! ¡Sas, sa! ¡Sas chiquita! ¡Sas, sa! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Con mucho cariño para todos ustedes mis amigos! ¡En verdad agradecer a todo corazón! ¡Es como si estaríamos cantando por primera vez! ¡En verdad! ¡Ocho baño! ¡Ocho! ¡Ocho veces! ¡Histórico virtual! ¡Virtual! ¡Virtual!